Mi gente, ¿cómo están? Les cuento que nos encontramos en Guatemala, en este lugar para mí mágico, ancestral, sagrado, fical, en el departamento de Petén. Y nos encontramos con nuestro superguía, Samuel Elías, quien nos ha acompañado y nos ha explicado toda la historia de este lugar. Samuel, muchísimas gracias por tenernos aquí y pues cuéntanos qué tienes tú para la gente, qué les ofreces, no solamente de este lugar maravilloso, sino de toda la República de Guatemala. Muchas gracias, San Dariego, Colombia para el mundo, gracias. Les ofrecemos obviamente Tikal, una de las ciudades ancestrales donde el foco de investigación sigue debatiendo qué pasó con las mayas. Sin embargo, esta es la ciudad impresionante en medio de la selva, está considerado como la capital del área maya. Y tenemos no solamente Tikal, para visitar Tikal tenemos muchos horarios con la agencia a la cual laboro, que se llama Getaway Travel. Acá aparece como guía oficial, tenemos Tikal, tenemos visitas para la ciudad saliendo de la isla de Flores a las 4.30 de la mañana y a las 8 de la mañana. Y también tenemos mucho de esto en medio de la selva, la mayor concentración de ciudades siguen acá escondidas en la selva. Entonces tenemos aventuras de caminata por dos días en la selva, tres días en la selva, hasta cinco o seis días en la selva. Para hacer una aventura y sentirse como Indiana Jones, pero por supuesto conociendo sobre nuestra cultura ancestral, que es nuestra, desde Alaska hasta las Amazonas. Esto es nuestro, no hablo solamente de Guatemala, obviamente este es el corazón, esta es la raíz donde inicia nuestra gran cultura. Sí, pues, mamá, te agradezco muchísimo. Ahora, ¿a través de qué medios te pueden contactar para reservar contigo y cotizar algunas? Tenemos Facebook, donde aparecemos como Samuel Elías, así es mi nombre, así aparezco, aparezco con mi esposa y mi niña. Y luego también el número de WhatsApp, pues no somos muy grandes en tecnología, crecí en la selva, hasta ahora todavía no hay tecnología. Entonces el número de WhatsApp en Guatemala, el código es 502 y luego el número es 41945953. Este es mi número de WhatsApp, donde pueden contactarnos para que tengan ustedes, pues, una bonita experiencia, no solamente en Tikal, sino en el área de Guatemala. Samuel, ¿tú prestas servicios todo el año o solamente en determinadas temporadas? ¿Cómo es esto? Todo el año, los 365 días del año estamos acá para apoyar a nuestros visitantes y luego, pues, también a veces, con respeto, a veces tengo que apagar el teléfono porque necesito descanso para compartir con mi familia, pero puedes dejarme un mensaje en WhatsApp o en Facebook y yo voy a responder tus mensajes para que tengas una bonita llegada a Guatemala. Pues, pueblo mío, aquí está la invitación ya hecha. Los esperamos en la hermosa República de Guatemala. Fuerte abrazo. Bienvenidos, bienvenidos.